El Palenque de la Feria San Juan del Río 2018 se viste de gala para recibir a los más grandes artistas ¡Sáquese al día de la plebada! El jueves 14 de junio se presenta el grupo de mayor poder musical ¡Calibres 50! Llegó rentimente la imaginación Ahorita te aclaro que el tierno se fue Pienso en desnudarte y te la voy a pasar por tu pecho Te espalda y de pronto hacer que grites mi nombre una y otra vez Con una morrita a un lado y en una boca perrona Entregando yo trabajo cerveza, tequila y coca pa' que no se acabe el party Mándele una de estas compas y en 15 minutos llego por la cheve Si no trae dinero compa aquí le piamos Traigo morras en mi troca hasta cigarros Traigo todo pa' que siga cotorreando Traigo morras en mi troca hasta cigarros Traigo todo pa' que siga cotorreando Yo te amaré aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando de ser incondicional Yo te amaré porque sigo enamorado y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptarlo que me amas tú también Porque estás pensando en mí aunque ahora estés con él ¿Cómo estás Javier? Aquí todo al cien Qué gusto escucharte, espero que estés bien ¿Qué dice la raza allá en Culiacán? Tu gente pregunta cuando volverá Que te voy a andar rogando Ni que estuvieras tan buena Unas ultras pa' lacer Como la de cuñados y empezamos de una vez Libre 50 Yo te amaré aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar Siempre te voy a querer Soy un bohemio loco Quizás te diste cuenta 9 es 14 de junio Calibre 50 Puntos de 20 en Hotel Colonial Plaza San Juan Local Café Atmosfera 9 Y Show Ticket Palenque de la Feria San Juan del Río 2018 ¡Vívelo! ¡No te lo pierdas! Palenque de la Feria San Juan 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 de la